Ah, estamos por acá en el sur. Y toda la información que llega acá, por lo tanto, ya es la cartelera de información. Pero claro. Para que van bien en el sur. Vamos a hacer un paseo por la ciudad de las mujeres, ¿sí? Sí, claro. Entonces que nos vienen a ver, ran, 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 y de pronto que nos inviten adentro a una casa, ¿vale? Sí, sí. Y después nos vamos al monte allá a refugio. Bueno, perfecto. ¿Otra vez se llama? Llega la ufra, si yo no. A ver. Sí, bueno, vamos a la ufra. La invitamos a continuar con el recorrido a la ciudad de las mujeres. Bueno, entonces, ¿quién nos va a guiar? ¿Quién va a guiar la visita? Triona. Saca a las mujeres de la oficina. Por aquí van guiándolos ya. ¡Uve, que venga! Bueno, vamos. ¿Falta todavía muchas viviendas más para las demás? Por lo menos el doble. El doble de las que tenemos para las mujeres de la organización. Lo que pasa es que yo ya me replanteo por etapas, si no entiendes, porque esto fue una cometida así, ¡oh! ¿No? De llegar las indicaciones que tienen para la casa. Esto fue una cosa monstruosa, lo que es que... Claro, yo me lo replanteo como que una mujer, una por una, en la medida que vayan consiguiendo sus recursos, también lo puedan hacer. O sea, si no lo podemos hacer de así... Bueno, vamos. Dale, vamos. Bueno, mi amor, lo que ustedes digan. Patricia, ¿y cómo se sostienen las mujeres económicamente aquí, además de vuestra fábrica? De los ladrillos. Está la cooperativa que presta unos servicios, ¿verdad? Pero también está el fondo de crédito. Tenemos un fondo de pequeños créditos para las mujeres para que desarrollen sus pequeñas iniciativas en las viviendas o por fuera. Hay créditos colectivos, como el que se le está prestando a las mujeres del Carmen de Bolívar, que están alquilando sus pequeñas. Ajá, y cultivando, cultivando, y sacando sus cosechas, y pagando su crédito y volviendo a quemar. Y también está, digamos, las demandas que se están haciendo el municipio para que hagan, digamos, capacidades de oportunidades para las mujeres para capacitación y todo eso que es el tema de política política. Estamos ahora empeñadas, ¿no? No solamente, digamos, es para que el municipio actúe con esta población que tiene acá, ¿entiendes? Esos son los derechos, ¿no? Esto no es la obligación de la cooperación, es una obligación de donantes, es una obligación del Estado. Estas son las víctimas y ellos tienen que restituir los derechos a las mujeres. Entonces estamos en esa lucha porque no hay política pública. Entonces, digamos, el proyecto que hemos presentado al Instituto, y ya lo hemos presentado, es el tema de fortalecer las organizaciones de base para la demanda de políticas públicas, el seguimiento de las políticas públicas, el trabajo de revisión de cuentas. Etcétera. Eso digamos, en eso estamos fortaleciendo las organizaciones de base. Son varias. Vamos a seguir hasta esta lucha, no estudian los niños, vamos a llegar a cada casa. Vamos a mirar una casa, si quieren, vamos a ver dónde están. Bueno, les muestro mi gestivo que tengo, así en el frente. Y además, sí, 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 sí. ¿Tú dónde vives, Sofía? ¿No lo sabes? ¿En la Casa Roja vives tú? ¿Y tú, Paula? Sí, 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 sí. ¿Aquí? ¿Dónde vas a conectarte, Sofía? ¿Y dónde vas a conectarte, Paula? ¿De la Casa Roja vives tú? ¿De la Casa Roja vives tú? ¿De la Casa Roja vives tú? ¿En los de los líderes más? En la Plaza de San Soles. ¿Y tú dónde, Sofía? La prioridad siempre para una organización de víctimas ha sido la seguridad. Si no tenemos seguridad no podemos hacer problema. Y el proyecto ha sido varias veces atacado, en ese momento políticamente también está siendo atacado por la politiquería de turno. Es una política bastante cuestionada últimamente porque todas estas son las regiones donde salen los votos que ponen a los senadores y congresistas que en esta zona han estado bastante cooptados por los actores armados. Entonces tenemos esa lucha. ¿Y por qué molesta tanto que haya un sitio así? ¿Qué es lo que molesta? Bueno, este es un sitio que lo que ha mostrado la incapacidad histórica de los gobernantes a manera regional. Porque este es el único proyecto de vivienda de interés social que hay para mujeres desplazadas y receptoras, yo creo que en Colombia, pero en el municipio de Turbaco es el único. Y en el departamento de Bolívar también. Es el único proyecto de vivienda de interés social que se ha podido hacer en los últimos tres años. ¿Por qué? Pues porque los gobernantes están muy relacionados con la corrupción política y las víctimas no les interesan, no hay políticas públicas, tampoco hay restitución de derechos. Entonces un proyecto de esto lo que está mostrando es el espejo de la incapacidad de los gobernantes. Este es un proyecto que se ha hecho prácticamente con dinero de la cooperación. No hay responsabilidad de la cooperación de la vivienda de los colombianos y las colombianas, por supuesto. Pero es la fuerza de la organización precisamente, de las víctimas, de la organización, de la resistencia, porque en este proyecto nos han asesinado compañeros, nos han desaparecido compañeros, han violado mujeres, han robado, hay un incendiado en el centro comunitario. Es decir, hay todo un trabajo de amedrentamiento de la organización, que nosotros estamos, los que decimos que estamos en una situación de resistencia permanente. Gracias a la ayuda estarán consiguiendo salir, ¿no? Y en el final de estos mismos sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Te expulsan de tu territorio, te quedas en tu casa, te quedas en tus cultivos, tienes todos tus hijos a cargo y te quedas además en el marido o el compañero. Y encima te desplazan, te quitan tus amistades, te quitan tus relaciones familiares, todo eso desaparece de golpe en un minuto. Porque sí, porque llegó uno que estaba allí, fueran paramilitares, fueran guerrilleros, tú no tienes nada que ver, pero te echaron de tu lugar. Me imagino que no hay nada peor que te pueda pasar, ¿no? Y queríamos estar como más solas, como que pensar, como que... Tantas cosas de pronto... No ver tantas cosas. Y nos venimos, se dio acá, bueno y aquí estamos. Hay un grupo de mujeres, de 30 mujeres que se capacitaron para conciliadores en inequidad, por sí. Uno nunca sabe, se presenta un programa, bien sea aquí o bien sea con la comunidad que tenemos al lado, que ya es nuestra comunidad. Estamos todos solamente, ya es una sola comunidad. Porque el talón estaba aquí. Este es un barriocito de turbaco. Y ya ahora mismo talón ya es como si fuera... Bueno, parte de lo mismo. Sí, claro. Porque todo lo que hacemos, pues, hacemos para todo. No para solamente las que estamos en la ciudad de las mujeres. Para los niños de... De talón. O sea, que se ha ampliado el proyecto a la gente que ya estaba aquí antes. Los niños de talón, que todavía nosotros no estábamos aquí, fueron los primeros en beneficiarse en los refugios, en los ventilos. Aquí se atendían los niños. Aquí se atendían los niños. Este, un beneficio para la comunidad, ni para ellos mismos, de tal. La Liga de Mujeres Desplazadas, somos una organización de base con mujeres víctimas del delito de desplazamiento forzado. Y mujeres que, de alguna u otra manera, estas condiciones las han puesto en circunstancias o situación de vulnerabilidad. La Liga de Mujeres nace con la idea de que todas estas mujeres no sean restituidos esos derechos que durante el conflicto interno armado colombiano hemos sido víctimas, como mujeres, como mujeres y como ciudadanas de este país. Entonces, a continuación, vamos a hacer un pequeño conversatorio, donde vamos a comentar sobre todos los proyectos que, como organización, hemos estado gestionando. La Liga de Mujeres Desplazadas, además, está ubicada en tres asentamientos a nivel departamental, a nivel del departamento de Bolívar. Hay un asentamiento que está ubicado en Cartagena, en los barrios Pozón y Olaya. Hay un asentamiento que hoy con nosotras se encuentran unas compañeras del municipio del Carmen de Bolívar, epicentro de los Montes de María. Y, pues, obviamente, las compañeras que habitan acá en la Ciudad de las Mujeres. Entonces, vamos a empezar esa pequeña conversación iniciando un poco sobre el proceso del proyecto Sueños de Vida Digna, hoy constituido como la Ciudad de las Mujeres. Mi nombre es Ana Luz Ortega y soy desplazada del Departamento de Córdoba, de Correo, de Montes de Vereda, San Antonio. Yo me desplazé en el 2000 con siete hijos hasta Cartagena. Bueno, el proceso de la organización a través del trabajo que ha venido realizando la doctora Patricia Guerrero como abogada, pues, feminista, ha sido tan importante porque ahí nos ha dado a conocer nuestros derechos y que podemos adquirir. Pero también vemos que ahorita mismo el Estado está diciendo de que el que quiera regresar a sus tierras puede hacerlo. Pero, ¿con qué garantía? Y esa es la que nosotros realmente nos damos de cuenta que es para la población desplazada, pues, no hay ninguna garantía para regresar otra vez a su sitio de origen. Entonces, pues, esto, por lo menos, aquí la organización ha destituido un derecho y ha sido la vivienda, al cual, pues, ni el Estado no ha dado, pues. Ahorita mismo, en todos los procesos que están llevándose a cabo, pues, se están llevando a cabo también sobre los terrenos que se han quedado, pues, muchas personas, no como yo, sino varias de mis compañeras dejaron sus tierras, sus pingas, se han quedado, y realmente eso está perdido. Hablando de los derechos vulnerados, entre ellos tenemos, como es, de la vivienda, ya que por la situación de desplazamiento del conflicto armado, nos ha tocado a la mayor parte de las mujeres dejar nuestras viviendas, nuestras tierras, nuestros cultivos, dejar hasta nuestros animales, dejar toda la cultura que cada una tenemos en nuestros territorios, ya que aquí hay diferentes mujeres de todo el departamento a nivel nacional. El desplazamiento es algo que nos afecta mucho, tanto como a nivel interno, como a nivel externo. El desplazamiento nos afecta a nivel familiar, ya que un cambio de vida, dejar todas nuestras cosas, ayuda a que muchas familias también se desintegren, en el sentido de que muchas son víctimas de asesinatos de sus esposos, de reclutamiento, y hasta de jóvenes desaparecidos. Gracias a todas por darnos la oportunidad de conocer este proyecto, porque además es un proyecto que creo que nos pasa a todas, ¿no? Es de los que uno piensa y vive la superación, también vuestra alegría, y sobre todo que sois unas verdaderas heroínas de la vida. Yo creo que dais muchas lecciones también al resto de mujeres y fundamentalmente a vuestro país. Que hayáis construido de la nada este proyecto, pero no solo de la nada, sino además con dificultades, muestra la valentía, el valor y el coraje que tenéis como mujeres. Y esto o lo hacen las mujeres o no lo hace nadie. Por eso, Patricia, tengo poco que añadir a lo que han dicho ellas. Nos llevamos fundamentalmente las mujeres, pues toda vuestra fuerza y todo vuestro coraje y también muchas lecciones, como os decía, aprendidas. Pero no solo nos llevamos eso, nos llevamos o os dejamos nuestro compromiso. Nuestro compromiso para seguir trabajando en que la cooperación española, no solo Colombia sea un país prioritario que lo es para la cooperación española, sino que además en la cooperación española y en los últimos años, mucho más, las mujeres son un eje prioritario de la cooperación. Por lo tanto, en Colombia, la cooperación española da un giro hacia las mujeres. Primero, desde la cooperación española, agradecerles y decirles que me siento completamente orgullosa de que estos procesos sigan adelante y esperemos de que se les pueda apoyar por mucho tiempo y que adelante. Que sabemos que la complejidad de este país no es fácil y que hay que seguir con mucha fuerza, mucho ánimo. Y todas unidas, dicen que la unión hace la fuerza, pues nada, seguir luchando y adelante porque esto funciona, ¿verdad? Un beso para todas y muchas gracias. Cuando la he estado oyendo, me he acordado de un poema que tiene este hombre. Y el poema dice, hay hombres, yo digo ahora hay mujeres, que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan unos pocos de meses y son más buenos todavía. Hay mujeres que luchan algunos años y estas son realmente buenas mujeres. Pero están otras que luchan toda su vida y esas mujeres son realmente las imprescindibles. Cuando las estaba oyendo, yo he pensado que ustedes son realmente imprescindibles, compañera. Y es un lujo para mí sentirme hermana de todos ustedes. Gracias. Bueno, muy buenos días. En realidad, ustedes no saben la felicidad del día de hoy para mí de tener tantas mujeres poderosas con tanta fuerza, con tanta convicción, con tanta entrega en el trabajo por la restitución y la reivindicación de los derechos, por la lucha que tenemos las mujeres por ganarnos un espacio en un mundo que de hecho habitamos y del que no nos van a poder seguir desplazando, no importa la guerra, no importa el conflicto, donde estén. Así como estamos nosotras hoy, seguramente en muchas partes del mundo estarán otras mujeres luchando por sus derechos, recibiendo la solidaridad de la ternura de otras mujeres, de otros continentes, de otros países, que si están en distintos lugares, en el poder, o están en la base, o están en las instituciones, o están en la prensa, o están en la academia, están como nosotras luchando por los derechos de las mujeres en el mundo. Porque nosotras somos un facto irrefutable, como lo digo siempre, ¿no? Somos un río de sangre vital y profundo. Y somos portadoras de una utopía posible. Nosotras podemos cambiar el mundo y de hecho lo estamos haciendo. No creemos en la guerra como solución de los conflictos, no creemos en la violencia. Hemos sido históricamente víctimas de la violencia, de la violencia basada en género, de la violencia por nuestras convicciones, por nuestras opciones sexuales. Hemos sido discriminadas de mucha manera. Y esto que estamos nosotras haciendo aquí es luchando en una resistencia pacífica, precisamente por la restitución de los derechos de todas las mujeres desplazadas, porque no solamente es por las mujeres desplazadas de la Liga, sino por todas las mujeres desplazadas en este país. La Liga de Mujeres es hoy día un paradigma para otras mujeres desplazadas en el país. Otras mujeres que ven en esta organización un ejemplo de resistencia. Y yo creo que eso es lo que nos hace a nosotras realmente importantes y visibles, de que nosotras estamos mostrando lo que es la tragedia de las mujeres desplazadas en Colombia, pero que no solamente somos víctimas del conflicto, sino que somos portadoras, como lo decía antes, de posibilidades de paz, de desarrollo, de trabajo y de construcción en un país sumido por más de 40 años en la violencia. Entonces, solamente me resta felicitarlas a todas ustedes. Me siento muy orgullosa de oírlas hablar como hablan, de estar tan empoderadas, como decimos las mujeres, y de tener aquí la visita de tantas mujeres también poderosas y fuertes, que seguramente llevarán la palabra de la Liga de Mujeres Desplazadas a otros países. Muchísimas gracias. A ver, esto es lo de la primera piedra. Ah, yo voy a pagar un plazo. Lo voy a pegar sin cabo. ¿Cuándo quieres llevarlo? Lo voy a pegar sin cabo. Lo voy a pegar sin cabo. Lo voy a pegar sin cabo. ¿En dónde lo voy a pegar? Lo voy a pegar. Yo, a ver. Ahí, donde está. Ahí, está en el barco. Se lo pudo pegar. ¿Cuál es quemado? Mira, el de pan. ¿Qué quedó? ¿Solo? Solo. Solo lo habéis hecho ahora. Quedó tardillo, pero eso se molió. Si nos lo vuelven a incendiar, lo volvemos a parar. ¡Bravo! Ya, gracias. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Se me escapa un poema entre las nubes Por andar dibujando tu sonrisa en la mañana Y lo vi volar despacio en un cielo muy lejano Como si fuera una estrella Y ahora que necesito una palabra Para empezar un cuento que te robará la calma Ando buscando caminos Vivo repasando estrellas En busca de mi poema Y pregunté a las estrellas que retosan en el mar Y detrás de la luna colorada Me dijeron que en las noches lo han visto pasar Como una palabra enamorada Y ahora ya estudiaron a Cartagena Que sí. Y ahora ya estudiaron a Cartagena 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 que retosan en el mar y detrás de la luna colorada me dijeron que en las noches lo han visto pasar con una palabra enamorada ¡Bravo! Cuando encuentre a mi poema voy a empezar mi cuento para borrar mi penumbra porque en mi todo lo enciendes porque en mi todo lo alumbras como si fueras la luna porque en mi todo lo enciendes porque en mi todo lo alumbras Como si fueras la luna, luna